Hey, Javier, ¿tu conoces a mi novia? Ella. Patricio. No, nunca la había visto. Prétame el celular para enseñarle a ella la foto que nos tomamos ayer en la playa. ¿Ustedes se conocen de antes? ¿Por qué tu tienes el wifi conectado? ¡Mierda, nos cogió! Acuérdate que yo trabajaba en cable. Yo soy cuento. Acuérdate que tu trabajabas en cable onda. ¡Este es pesado! ¡Cierto, no se lo vieron! Ustedes se comieron, ¿eh? ¡Gracias!